¡Bonjour Mesamis! Hola, ¿cómo están? Somos Ari y Umir, latinos compartiendo su experiencia como migrantes en Canadá. ¡Sí! ¡Sí! Oigan, ¡qué frío hace! Estamos a menos 9 grados con sensación de menos 15 y lo peor del invierno no es el frío, es el aire. Sí, sientes como una bofetada en la cara, literal cuando sales a la calle y pues bueno, pues ni modo, pues hay que salirse bien abrigados, con las orejas bien tapadas, el pecho súper cubierto y tus buenos guantes. Así que sin tanto preámbulo, ¡comenzamos! ¡Sí! ¡Let's go! Es uno de nuestros lugares favoritos, el Oratois, el Oratorio de San Josep, tan bonito y aún ahorita en invierno está precioso. La vista es fenomenal. Se ve todo, está como a la cima del cerrito, así como los mexicanos veríamos el Cerro de la Villa de Guadalupe. Hay una vista muy bonita, el Oratorio está enorme, grande, divino. Es uno de los lugares más turísticos si vienen aquí a Montreal y para nosotros favorito. Nos da mucha paz, mucha tranquilidad. Cada que venimos conocemos algo nuevo y ahorita en invierno está complicado subir, pero nos encanta. ¿Cuáles son los indispensables en la gastronomía si vienen a visitar Montreal? Porque un viaje no nada más se trata de conocer el sitio súper turístico y tomarte la foto. Para poder tener esa experiencia completa en un viaje, uno tiene que probar la comida típica, tiene que saborear y poder tener toda la información a través de los ojos, de los oídos y también, por supuesto, a través del gusto. Así que, ya sea que vengas como turista, ya sea pasar solamente unos días, una semana, unos meses, no lo sé, o si ya vienes a residir permanentemente a Montreal, estos son los platillos de la gastronomía de aquí que sí o sí debes conocer cuando vengas. Ojo, sabemos que cuando decimos gastronomía uno luego luego se le viene a la mente el súper platillo, súper elaborado y además en Latinoamérica venimos de una cultura súper vasta en gastronomía. O sea, tenemos gran variedad y la verdad es que muchos pudieran hacer comparación y decir, ah, pues eso no es gastronomía, está muy equis. No se cierren nada más a eso, obviamente aquí es un poco más sencilla, es un poco más... Pues, digo, sí, no tan elaborada, pero pues también tiene lo suyo, el sabor es característico, este, cuando lo conoces y lo pruebas... Perdón. Cuando lo conoces y lo pruebas, pues te quedas con ese saborcito de decir, bueno, bastante bueno, le voy a dar una oportunidad y pues, ¿por qué no? Y aparte son, es la gastronomía turística. Evidentemente hay platillos más elaborados, estos son los que si vienes, tienes que conocer, aunque nada más vengas de pisa y corre. Entonces, pues empecemos nuestro top 5. Una de las cosas que no puede faltar en tu lista, que tienes que hacer por primera vez cuando llegas aquí a Canadá, es venir por unos Tim Hortons. Y de verdad, el primer café que uno debe probar sí o sí aquí en Canadá es el Tim Hortons. Es como el Starbucks canadiense. Obviamente, la gente que toma mucho café, los que son especialistas y los que son muy críticos, van a decir que eso no es café. Y pueden tener razón. En el aeropuerto, a la mano hay un Tim Hortons. Sí. Te acercas, pides tu cafecito. Si llegas en la mañana, pues también pides tu almuerzo. Y pues pruebas, o sea, de alguna manera te llevas tu opinión o tu punto de vista. Ya lo probaste, ya lo conociste, ¿no? Y es una gran bienvenida. Cuando uno llega, va por su café, delicioso, divino. A uno le sabe a gloria. Vanille français. O french vanilla. El segundo sí o sí de Montreal es el bagel. Es un pan muy característico, muy típico de aquí de Montreal. Están en la discusión entre cuál fue primero, si el bagel neoyorquino o el bagel de Montreal. Y de los más antiguos que todavía existen a la fecha son los bagels Saint-Biater y los bagels Fairmont. La característica del bagel Montrealese es que todavía lo siguen haciendo a mano, uno por uno. Incluso hay algunos locales donde uno puede ver cómo los están elaborando. Son muy ricos. Nosotros entramos a uno de los restaurantes, probamos el Saint-Biater. Y la verdad es que es una muy buena porción. Para una pareja está perfecto. O sea que están muy bien servidos. Y pues también pides tu tecito, tu cafecito y pues te la pasas muy bien. Sí, y en estos días, si vienen en invierno, cae perfecto. Y punto número tres. No es él, es la putín. Es la putín. Todos los que venimos como turistas, ya nos equivocamos. No tenemos idea por qué es femenino y no masculino, pero sí aquí. Y uno de los platillos principales es la putín. Es un platillo hecho de papas fritas con queso en granos. Regularmente es queso cheddar y con una salsa de carne, que es un gravy que mantiene el platillo calientito. Así mismo hace que el queso se derrita un poco más, pero ya hay otras mezclas con carne, con verduras. Y pues bueno, ya cada quien le añade su toque, ¿no? Claro, el clásico es así, pero uno ya le puede ir adicionando lo que quiera. Y dentro de los restaurantes más famosos, aquí en Montreal, está La Banquís. O sea, cuando nosotros llegamos y dijimos, a ver, recomiéndame el restaurante donde de verdad me puedo enamorar de la putín. Y nos recomendaron La Banquís. Es el más famoso, es el que está todo el tiempo así. Sí, sí, sí. Súper lleno. Haces fila de varios minutos para entrar y así está nevando, pues ni modo, te esperas afuera hasta que hay un espacio disponible para que entres. Y es 24 horas, entonces hay putín todo el tiempo. Sin embargo, nosotros conocimos otro lugar que también se especializa en putín, La Putín, que es Putínville. Lo que nos gustó de este lugar, aparte del ambiente que se vive ahí, que sí es como que más de un restaurante como tal. Este, pues es el servicio, los espacios entre mesa y mesa, pues te permiten comer sin que tengas a una persona a un lado, casi casi ahí apretándote y viéndote cómo comes. Como en La Banquís. Y pues también el menú y la carta, bastante recomendables. Puedes ir armando tu platillo a tu gusto, con el queso que tú selecciones, con la papa como tú la quieras, ya sea frita, en gajos. Nosotros les recomendamos la papa en gajos. Está buenísima y sale de lo convencional, de la putín que uno se imagina así la papa, tal cual el palito como de McDonald's. Y pues también ya tú armas tu plato con las carnes a tu elección o si quieres verduras, champiñones, jamón ahumado. Pues bueno, tú lo escoges como tú quieras. Ojo, como uno puede armar su putín, entonces te dan una tarjetita donde tú vas poniendo quiero esto y esto y esto. Si son súper atascados como nosotros, de poquito en poquito se les puede ir su cuenta hasta 40 dólares por una sola putín. Entonces, nada más aguas con eso. Nosotros lo que hacemos es pedir un grande en pareja y le ponemos máximo tres ingredientes, una carne y dos verduras. Y así sabe delicioso. A nosotros nos encanta el queso suizo, riquísimo para que se derrita en tu platillo. Pero ya con todos los condimentos, pues el putín queda genial. ¡Bien rico! Oiga, nuestro punto número cuatro, que sí o sí tienen que probar. No sé si en todo Canadá. Debe de ser, por lo menos en Quebec, sí. Son las colas de castor. Es un pancito alargadito, literal como una colita de castor. Delicioso. Es un postre, nosotros lo vemos como un postre y es dulce. Le puedes poner encima lo que quieras. Mi favorito, banana y chocolate. Puedes ponerle jarabe de maple, nutella, mermeladas, mantequillas. Y obvio, para esos momentos de mucho frío, pues lo acompañas con su cafecito o con su chocolatito caliente. Para estos tiempos navideños, navideños de noviembre a mayo, está genial. A uno le sabe a gloria. El más popular o el único que conocemos es Beaver Tail. Quinto y último, para decir que sí veniste a Montreal y lo probaste, la miel de maple. Miel de maple. 100% aquí, todo le ponen miel de maple. Y no sabíamos que hasta los platillos salados les echan miel de maple. Sí, aquí es como la catsup de allá. Exacto, que a todo le ponemos catsup. Aquí lo aderezan con la miel de maple. Sopas. Pues ya sea platillos dulces o salados, pero sabe muy bien. Sopas, ensaladas, obviamente los hot cakes, pancakes, waffles. Esos son de cajón. Sí, pero a todo. Y es que Canadá tiene muchísimos bosques de arce y evidentemente son productores del sirup de erable. En sus variantes pues hay dulces, también hay... Mantequilla de maple, dulces de maple, paletas de maple, jarabe de maple. Té de maple también. Té de maple. Dentro de sus recuerdos, pues con sugerencia, llévense su frasquito de miel de maple o su recuerdito de maple. Y pues sí, como saben es característica de aquí de Canadá. Indispensable llevarle el recuerdito a la mamá. ¿Qué le llevo? ¿Qué le llevo? Un frasquito, aparte los venden bien bonitos, así con una forma de la hojita de maple. Quedan súper bien y la verdad es que es un producto como muy tradicional y con el saborcito que a lo mejor no encontramos en nuestros países de la verdadera miel de maple. Así es. Oigan, si se dan cuenta, son platillos con un contenido calórico inmenso. Porque el invierno aquí dura alrededor de seis meses. Entonces, uno por estar temblando, por estar guardando el calorcito corporal, necesita mucho contenido calórico y eso es lo que aporta la gastronomía aquí. Tampoco estamos diciendo que aquí la gente se la pasa comiendo eso todo el tiempo. No. Pero pues, si lo vuelven como parte de su dieta de vez en cuando, pues te ayuda bastante a tu organismo también para mantenerte calorcito con tu propia grasita. Y son deliciosos. Oigan, y se nos están pasando las Mr. Puff. Son unas pelotitas de pan bañadas en varios tipos de salsa, como chocolate, fresa, miel de maple, obviamente. En Montreal seguro los encuentran en el viejo puerto. Para nosotros es la versión remasterizada de los Team Bits. Y sí, nos encantan. Pues los están haciendo en el momento. Y cuando te los sirven, mmmm, están calientitos. Y para el frío, ¿qué más? Delicioso. Y llegamos a nuestra sección favorita. ¡Sí! Que son los... Agra... ¡Agradecimientos! Oigan, esta vez el agradecimiento va para Christopher. Gracias por tu comentario. Gracias Christopher, te mandamos un saludo caluroso de menos 9 grados bajo cero. Oigan, ya nos vamos, necesitamos una cola de castor para guardar nuestro calorcito. Sí, vean mi nariz, se ve súper roja ya. Ya, está súper roja. Gracias por vernos, no olviden suscribirse, mandarnos sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles 24 por 7. La mayoría del tiempo. Siempre estamos al pendiente de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo. ¡Hala próxima! Au revoir. A plutar. Se ve. ¡Oh my God! Altyazı M.K. Altyazı M.K.